La mañana de este lunes se registró el fenómeno de neblina en Torreón, debido a la alta concentración de humedad en el ambiente. Sin embargo, el efecto no se limitó a la periferia, sino que fue visible en toda la ciudad. Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, dijo que fue ocasionada por la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico en combinación de los efectos del frente frío número 41 y la masa de aire continental polar que aún lo impulsa. Señaló que la visibilidad fue mayor a los 100 metros en la zona urbana con la neblina, mientras que en Francisco Madero y Matamoros la visibilidad fue menor. Se espera que se presenten condiciones similares en los próximos días.